Hola y bienvenidos una vez más, aquí Quién les comenta MaxFarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 143 y como podrán haber leído en el título, ídolos hoy les traigo Mirage Reloado Mirage, como quieran llamarlo, es un plugin de casamiento, no vamos a poner así Y bien ídolos, ¿en qué consiste este plugin? Nos vamos a poder casar con una persona, le vamos a poder dar besos, mandar regalos, de todo un poco Así como escucharon, casarnos de Minecraft con nuestra pareja, nuestro amor, vamos a poder hacer un nido de amor, una casa De poner barra home e irnos a la casa con nuestro amor y vayas a ver qué carajos vamos a hacer ahí adentro, no se puede decir por el horario Y bueno, el comando que debemos saber es el comando barra marry de casamiento, se nos va a desplegar una lista de comandos Y para enviarle una invitación de matrimonio, no se olviden de agregarse los permisos, porque por más que tengan OPE no va a funcionar Si no tienen los permisos, tienen que poner barra marry, espacio, el nombre de la persona con la que se quieren casar Para enviar la invitación, ¿de acuerdo? Le damos enter y me va a decir que he mandado a Luciana Cardi una petición de matrimonio, ¿de acuerdo? Aquí le voy a avisar a Luciana Cardi quien le ha pedido matrimonio Entonces si ella pone el comando marry, espacio, el nombre del jugador que lo ha mandado, lo va a aceptar, ¿de acuerdo? Y oficialmente estamos casados, aquí va a decir a ella que está casada con MaxMarce28 Y a mí que me he casado con Luciana Bien, una vez que ya seamos pareja, por ejemplo, nos podemos mandar regalitos Una manzana dorada, por ejemplo Hay que estar en modo game mode 1 Y si yo pongo barra marry gif con T, que significa obsequio Con el ítem en la mano y le doy a enter, ¿cómo verán? ¡Oh! Le ha regalado, le ha mandado nuestro regalito ¡Oh, mi amor! Aunque tiene un poco de bigote y barba a mi novia No sé qué carajo También podemos colocar una casa, nuestra humilde morada Con el comando barra marry Set home Te voy a decir que hemos seteado el hogar de la pareja, del matrimonio Y para irnos a la casa nuevamente, marry home Entonces vendremos aquí De la misma forma el otro usuario Por más que él no haya puesto el set home Simplemente pone barra marry home Y nos llevará al nido de amor Donde vamos a poder hacer diferentes cosas ¿Qué más vamos a ver? Podemos divorciarnos Podemos telestransportarnos hacia donde está el jugador También Podemos tepearnos Supongamos que estamos en otro mapa M-B-T-P-Wall Y supongamos que nuestro servidor no está disponible el TPA ¡Uy! Cómo se ve con shader No está disponible el TPA Simplemente marry TP Y en un segundito Ya estamos a la par de nuestro amor imposible Que de hecho ya no es imposible porque estamos casados ¿Qué carajo? Y bueno ídolos A ver qué más Y vamos a ver por último el divorce No hemos peleado No nos gusta la persona Hemos conseguido un nuevo amor Somos infieles Nada Lo que sea Barra marry Espacio Divorce Perdón con una C Divorce Y al carajo la relación Ya no seremos más matrimonios Me va a decir aquí en el interfaz Que Max Marce28 y Luciana Cardi Están divorciados ¿De acuerdo? Si ahora pongo barra Marry TP Como verán me dice que no estoy casado con nadie Y estoy solo y abandonado Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia ¡Uuuh! ¡Qué buenos ídolos! Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchúlame el server Enchúlame la network Plugin packs Mapas únicos creados por mí O por Team Wildcraft HD También los espero por mi canal secundario Aquí en el otro tendrán el enlace para suscribirse Subimos videos de terror De troleo De todo un poco Para que me conozcan un poco mejor Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Mucho amor Cásense con todo el mundo Adiósito Chao, chao Adiós Sus, 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 sus